Vamos a hablar de cine, de cine nacional, de la evolución, hay harto tema que queremos conversar con el siguiente entrevistado, ¿qué se nos pesa? ¿Cuándo se van a atrever a hacer algo distinto? Eso pensaba yo. Machuca, El Sacal de Nahuel Toro, El Club, La Once, La Frontera y Una Mujer Fantástica son algunas de las exitosas películas que se han creado en Chile. Los abogados dicen que lo más posible es que tengamos éxito. Esta última, dirigida por Sebastián Lelio, logró llevarse un premio de la Academia y coronó una industria que se remonta a más de 100 años de existencia con el documental Una Cueca de Cabancha. También abrió nuevas oportunidades para los realizadores chilenos. Directores como Pablo Larraín, Silvio Cayosi, Miguel Littin, Ricardo Larraín, Maita Alverdi, Dominga Sotomayor y Andrés Wood han exhibido temas como la discriminación, la identidad nacional, el abuso, crímenes, críticas sociales y la dictadura militar. Hoy se celebra una nueva edición del Día del Cine Chileno y gracias al éxito que ha tenido en el último tiempo, desde el gobierno cada año han aumentado las actividades que se realizan para celebrarlo. Llegando a implementar, este año, un cine móvil que llevará el cine a localidades que no cuentan con salas propias. Sobre esto y más, conversaremos con el crítico de cine, Joel Poblete, en CNN Magazine. Soy sacerdote, ayúdenme. Vamos a hablar de Cine Chileno, vamos a seguir hablando, estamos con Joel Poblete, crítico, entendido en la materia. Muy bienvenido Joel, un gusto que puedas acompañarnos por acá. Muchas gracias Viviana, un gusto estar acá. Bueno, lo primero hay que decir que hoy hay que ir a ver cine a un precio más rebajado, pero la fecha oficial es el jueves, para que no se preste para la confusión, ¿no? Exactamente, la fecha que se conmemora, el Día del Cine Chileno, el día 29 en realidad, que corresponde al jueves de esta semana. Pero se institucionalizó, en esta semana por lo menos y en este año, de hacerlo el día martes, que es el día que, como tú decías, hay entradas rebajadas, a 1.500 pesos para las películas que están en cartelera chilena. Y además, algunos reestrenos de películas que han dado mucho que hablar en el último tiempo, que también se van a estar viendo hoy, por 1.500 pesos en las multisalas. Y ya, pensando que ha pasado varios años desde que efectivamente se instaura esta conmemoración del cine nacional, ¿cómo has visto tú la evolución? ¿Cómo podrías definir el momento en el que estamos ahora? Estamos en un momento muy particular, sin duda, el cine chileno está dando cada vez más que hablar a nivel internacional. Se está oficializando ya hace un buen tiempo, se habla de ciertos realizadores que ya están no solamente insertos en el panorama latinoamericano, sino a nivel internacional. Como justamente Pablo Larraín, el mismo Sebastián Lelio, que este año le dio su primer Oscar a un largometraje para el cine chileno. Entonces, están pasando muchas cosas, se está afianzando cada vez más en festivales, en premiaciones, y eso se nota. Se nota, uno va a otros países, o llegan visitantes extranjeros relacionados con el cine, la gente está muy al tanto de lo que está pasando con el cine chileno. Con ciertos cineastas radicados fuera, cineastas que son de acá pero trabajan fuera. Pero sin embargo, el gran dilema que está siempre en el cine chileno, y que siempre se habla en este tipo de ocasiones, es lo que cuesta afianzar el público. O sea, porque la gente habla, se dan los premios, se reconoce a nivel internacional, pero el público todavía no está contestando como, respondiendo como debería ser en el fondo. ¿Qué crees tú? Hay prejuicios todavía respecto, sobre todo a las temáticas, hay algunas voces que dicen que desde que no le gusta el garabato, desde que hay excesivos desnudos, que uno todavía le lleva la atención que esos sean parte de los argumentos. Pero otros también te dicen que las temáticas, por ejemplo, relacionadas con temas de nuestra historia reciente, a ratos se vuelve un poco repetitiva. O sea, cuando uno precisamente que está haciendo un seguimiento más constante sabe que no es para nada así, que por estos días veíamos la imagen de la Maite Alverde y con sus documentales. Lo que está pasando en materia de animación también. Aquí hay una propuesta que es súper variopinta. Exactamente. Hay cada vez más variedad en el cine chileno, más variedad de género, más variedad de temática. Lamentablemente, como también se suele criticar mucho en redes sociales o en cualquier publicación relacionada con el cine chileno, como tú decías, uno ve los comentarios abajo y dicen que siempre se está hablando de lo mismo. Pero hace un tiempo el sitio especializado CineChile.cl, que es como casi la, podríamos decir, la enciclopedia del cine chileno online, la Biblia en estos momentos, hicieron un estudio personalmente. Ellos se pusieron a ver cuántas películas, por ejemplo, estaban realmente ligadas a la dictadura y el porcentaje era mucho más reducido de lo que la gente cree. Entonces, eso de que siempre las películas están abordando el mismo periodo histórico, de que siempre tienen garabatos, de que siempre tienen mucho sexo, es totalmente exagerado. Y es un cliché en el fondo que mucha gente se queda. Basta con ver redes sociales, la gente cuando está protestando o reclamando por eso, alguien le dice, ¿cuándo fue la última película de cine chileno que viste? Y a veces han pasado años. Entonces, la gente se queda pegada en eso. Y hay una gente que casi es una cosa más cultural, con respecto a un sinfín de temas donde hay ese ánimo siempre de criticar y cuestionar, pero cuando tú los llevas ahí, los sacas efectivamente a decir cuándo fue la última película que escucharon una banda, qué sé yo, hay poco argumento detrás. En ese sentido, ¿por qué crees tú, precisamente, que estábamos hablando de los prejuicios, pero lo lógico sería que a partir de La Mujer Fantástica, a partir de Historia de Un Oso, de todos los festivales internacionales, más público o generaciones nuevas se dieran invitadas a estar viendo, estar rebatiendo más? ¿Qué nos falta? ¿Dónde crees tú que está todavía ese problema? Sin duda, hay un tema de formación de audiencia, que también es otra expresión muy común en estos momentos cuando se habla de este tipo de temas, porque realmente la gente no está acostumbrada. A la hora de ir a ver una película, a pesar de que algunos dicen que no, que por culpa de Netflix o de otras plataformas la gente está saliendo menos al cine, pero uno va a los cines y están llenos. Hay mucha gente yendo a ver la F de Mercury, mucha gente yendo a ver Animales Fantásticos, pero para el cine chileno falta más público y es porque es una cosa de costumbre. Y eso claramente tiene que ver, de verdad, con la formación de audiencia. Ya desde el colegio, desde los primeros años se debería estar enseñando a los niños, a los adolescentes, a apreciar el cine chileno y pensar que hay para todos los gustos, porque a lo mejor algunos piensan que es una cosa muy institucionalizada o cierto tipo de cine, como estábamos hablando recién, hay una gran variedad de temáticas y de géneros que se están abordando. Entonces se les puede demostrar comedia, cine más histórico, drama, reflejo social, análisis social, el documental también, que es tan valioso como reflejo de nuestra sociedad y que para muchos de gran parte de lo importante que se está haciendo en el cine chileno en las últimas décadas es gracias al documental, a pesar de que cada vez también hay mejores ficciones. Entonces hay tanto de mostrarles y sin embargo, aunque se están haciendo esfuerzos muy grandes, la Cineteca Nacional, distintas instituciones están impulsando, apoyar la formación de audiencias todavía falta. Basta con ver cualquiera del círculo, el círculo tuyo, el círculo mío, uno le dice, por ejemplo yo que también trabajo ligado a un festival de cine como Sanfic, a una distribuidora de cine, además de mi labor de crítico, cuando estrenamos una película yo le digo, vayan a ver la película sobre todo el primer fin de semana, y eso la gente no lo entiende y no lo sabe, que en las multisalas pasa, porque están las llamadas salas alternativas, que no sé, la Cineteca Nacional, Centro Arte Alameda, que afortunadamente ellas tienen como un espacio fijo que siempre van a estar apoyando el cine chileno. Pero en las multisalas, cuando una película chilena llega a salas, no va a durar más de ciertos días, si el público no responde en cierta cantidad. Entonces mucha gente dice, ah, está esta película chilena, veámosla dos semanas más, no importa, y ahí afortunadamente para, o sea, perdón, desafortunadamente para el cine chileno a veces se juegan en eso la permanencia en multisalas. Y eso es bien relevante porque cuando uno tiene a los directores, de hecho, siempre el llamado es, por favor, vayan a verlos el fin de semana, porque tenemos que competir con las bellas, tenemos que competir con grandes producciones gringas, pero pasa que, por ejemplo, la Mujer Fantástica hubo que reestrenarla post-Oscar, precisamente porque el momento en que estuvo en sala no tuvo convocatoria, no fue la gente a verla, y después del Oscar, claro, era prácticamente una obligación, se vio por televisión mucho, entonces ahí uno dice, bueno, parece que interés hay, si el tema es que falta tener la costumbre, falta también apostar, o más bien tener el convencimiento que uno tiene que apoyar también la creación nacional, ¿no? Exacto, todo lo que tú dices, Viviana, o sea, todo lo que tú estás mencionando tiene que ver finalmente, difusión, formación de audiencias, porque el interés efectivamente está, como tú comentabas, una mujer fantástica, el año pasado cuando se estrenó, igual comparando con las cifras de este año, el cine chileno que han sido bastante bajas, lamentablemente, y todo lo que... Es súper insólito y paradójico después del Oscar. Justo el año que ganamos el Oscar como cine chileno, se gana un Oscar a lo mejor largometraje extranjero, podría haber mucho más movimiento, se han estrenado varias películas, la otra vez salió un reportaje en un diario en que decían justamente que, siendo este año el año del Oscar, era muy ingrato la recepción del público, que iban, en esos momentos, esto fue en septiembre, septiembre, principios de octubre, eran 600 y tantos mil espectadores, 700 mil espectadores, que es una cifra buena, pero al final se veía que la gran parte de esta cantidad de espectadores le había llevado una sola película, que era la película No Estoy Loca, la realizaba con Nicolás López antes del escándalo, entonces todo esto, claro, y el resto de las más de 30 películas que había el resto del año chilenas, se repartían casi 100 mil espectadores, 70 mil, 80 mil espectadores, eso es bastante poco, comparando con las cifras que están haciendo, piensa que la de Fede y Mercury hasta hace como una semana llevaba más de 500 mil espectadores, o sea... Exacto, hay que pensar claro, el caso Fede y Mercury es un fenómeno, sí, es un caso bien excepcional, pero Joel, cuando tú dices que efectivamente esto se pone en otras plataformas, por ejemplo en Netflix, muchas de las películas chilenas que han estado y han llegado ahí, series también, tienen un público que las ve y tienen buenas cifras, entonces también uno de repente dice, ¿qué pasa con la creación que tiene que tal vez adaptarse a estas nuevas formas de consumo? Hay algunos que son bien nostálgicos y dicen, no, bueno, es verdad, ver una película del cine es verdad, es un panorama, es una experiencia totalmente distinto, pero por ejemplo, aquí no ha pasado nada, les fue muy bien cuando estuvo, hay muchas series que se dieron por televisión y que tal vez no tuvieron muy buen rating, pero que les va muy bien cuando están en estas plataformas. ¿Cómo ves tú esa transición que al parecer tienen que hacer todavía mucha de la creación nacional de tal vez entender que tiene que irse a otras plataformas? Y está el ejemplo de la última serie que se ganó el EMI también. Totalmente, sí. Sí, creo que es importante eso, los nuevos directores se están adaptando, el mismo Pablo Larraín al mismo tiempo que está haciendo sus películas exitosas, le fue muy bien con Prófugo, una serie que tuvo un impacto internacional, entonces hay varios directores que están haciendo esa transición que tú mencionas, Netflix, por ejemplo, sigue siendo una muy buena plataforma, pero no hay que olvidar que igual los directores que con mucho esfuerzo hacen sus películas igual quieren llegar al cine, entonces como que yo creo que debería ser simultáneo, se están haciendo muchas cosas, la misma productora Paula ha anunciado proyectos que se vienen pronto en cuanto a series, una de ellas está protagonizada también por Daniela Vega, La Jauría, entonces hay algo que se está haciendo en distintos ámbitos, ya más allá del cine, pero lo que es el cine propiamente tal, la llegada en salas, la posibilidad de compartirla en público, es donde está flaqueando justamente las audiencias, y es lo que nos está respondiendo y es lo que a través de iniciativas como el Día del Cine Chileno se pretende también apoyar de cierta manera y que la gente ojalá vaya más, aunque sea con entradas rebajadas y todo, se están tratando de dar todos los incentivos para que la gente apoye más al cine chileno. Y he ido a tu experiencia, Joel, porque otra cosa que se ha debatido mucho tiene que ver con todas las políticas públicas para fomentar la difusión, para poder también financiar los rodajes, recuerda tú todo el debate que hubo con el 20% de la música nacional en radio, este año estamos debatiendo respecto a los recortes que se hacen de presupuesto y que de alguna u otra manera también tienen ahí un claro impacto en las producciones. ¿Cómo ves tú esta relación constante entre el empuje de hacer un país, el Estado, el gobierno en particular, a la creación audiovisual? Creo que es muy importante, en algunos países que cuentan con lo que se llama industria audiovisual, que hay mucha gente del medio audiovisual local que todavía es muy escéptico, a pesar de que haya Oscar de por medio, que hay tantos triunfos y logros, todavía muchos dicen que no se puede hablar de industria audiovisual en Chile comparando con lo que es Argentina, México, Brasil, incluso a pesar de los bienes políticos, pero que son cinematografías muy bien instaladas. Acá efectivamente se están haciendo bastantes avances, hay logros, pero todavía creo que no es suficiente, que mucho más que se pueda hacer, lo que siempre se habla, la pota de pantalla, que las películas chilenas no pasen ese riesgo que estábamos hablando antes, de que por mucho que se han hecho distintas alianzas, negociaciones, acuerdos con las exhibidoras, con las grandes cadenas, las multisalas, todavía están muy desprotegidas en ese sentido las películas. O sea, que ciertas películas chilenas que a veces las críticas las han elogiado mucho, la gente le ha gustado, pero no ha reaccionado tanto el público que estén destinadas a que si el primer fin de semana no alcanzan una cierta cantidad de espectadores a salir de la multisala, es triste que esté pasando eso. Hay otros países donde se protege más. A pesar de que, como decía antes, por bienes sociales, políticos, económicos, países como Argentina, la situación del cine en estos momentos está bastante delicada. Y eso se está sabiendo, cineastas argentinos que vienen acá lo están comentando. Entonces, en ese sentido, acá todavía hay una estabilidad en ese sentido, pero igual falta todavía un mayor apoyo, a pesar de que están haciendo estas iniciativas importantes. Ya, Joel, cerramos, pero una recomendación para hoy, a la gente que quiera aprovechar el Día del Cine. Bueno, como decíamos antes, hay películas que se están reestrenando solamente por el Día del Cine Chileno Hoy, la misma Una Mujer Fantástica, en el mismo año que ganó el Oscar, no se puede dejar de ver. Pero, por supuesto, hay otras producciones. Sigue todavía en cartelera el documental Cielo. Tú me viste una, pero no puedo, porque no puedo evitarlo, pero cortito. Y hay dos comedias. Una que es la que he estado difundiendo con mi distribuidora. Entonces, es como pasar el aviso que trae Martina, que tenía muy buena recepción. Muy interesante, muy buena. Y también Canciones Rotos, que se estrenó la semana pasada. Y por ahí, en salas alternativas, todavía está también La Casa Lobo, que ha dado mucho que hablar. Entonces, son películas de distintos géneros. Comedia, documental, una película fantástica, como es La Casa Lobo, a nivel visual impresionante, pero que aborda una realidad bastante perturbadora. Entonces, eso es interesante, para demostrar que el cine chileno sigue vigente y muy variado. Absolutamente. Joel, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Que estén muy bien.